un muro en la frontera sur y dijo que México pagaría por su construcción. Volvemos a casa con una iniciativa de la Diputación de Guipúzcoa que ha recabado la opinión de unas 40 personas que tienen cargos de responsabilidad en empresas y entidades locales para conocer su visión de los retos y objetivos claves para el territorio. Es un proceso de escucha y análisis de propuestas que va de temas desde el cuidado de mayores al modelo económico pasando por las medidas contra el cambio climático. ¿Cómo vamos a cuidar a nuestros mayores? La política puede y debe resolver los problemas reales de la ciudadanía. ¿Cómo vamos a dar respuesta al cambio climático? Ninguna otra especie empeora el entorno en el que vive y del que vive. ¿Qué tipo de gobernanza queremos? Las listas ciudadanas cada vez tendrán más impacto en los procesos electorales. Más democracia. ¿Y qué tipo de sociedad, qué nuevas tribus vamos a tener? Esos son los retos más importantes a los que tendrá que hacer frente la sociedad guipuzcoana en el futuro más inmediato. Y si se hace con participación ciudadana, mejor que mejor. La invitación foral de Guipuzcoa lo tiene claro. Quiere definir y construir el futuro del territorio con la aportación. La aportación, por ejemplo, que han hecho Mayalen e Hidoya. Ellas son dos de los 40 ciudadanos que han participado en este proyecto. Tenemos que trabajar en nuevos modelos de negocio basados en tecnología, biociencia, salud, sanidad. Y para Hidoya es fundamental la perspectiva de género. Si tienes unos consejos de administración diversos, desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de edad, van a ser soluciones mucho más eficaces. Las pensiones, el estado del bienestar, el futuro... La diputación guipuzcoana ha sido invitada por la ONU para que presente su proyecto en Nueva York. Y hoy Vitoria Gasteiz ha perdido a uno de sus nombres propios más destacados. Iñaki Añúa Alma Mater.